Hoy se va a Bárcenas, representante legal de la organización Ovocón y de la colonia Volcán. Lo estamos utilizando como medida de presión, ya que es el único camino que nos dejan. Nosotros hemos estado abiertos al diálogo. Tan es así que hemos tirado oficios. En el mes de febrero venimos a dar una vuelta aquí al citreso y le hicimos a ver nuestras inquietudes. La gran contaminación que está generando este citreso hacia la colonia, que principalmente es la barranca, donde fluyen lexiviados, que son líquidos altamente dañinos para la gente. Llegan a Desemboca, esta barranca, donde está un pozo de nosotros, de donde tenemos pensado tener el agua potable. Son alrededor de 200 familias, aproximadamente unas 500 personas. Nosotros en su momento le hicimos saber que la segunda celda, todo lo que estaba generando y que tomaran como autoridad cartas en el asunto.